Bueno señor Silva, pues están en la tablita los potrillos, ¿no? Pues, quién sabe, yo creo que todavía ojalá tengamos un poquito de suerte y podamos colarnos por ahí, todavía aunque sea el final de la fila, ¿no? ¿Alguna manganita más? Sí, yo creo que una manganita más si nos hubiera asegurado ya estar ahí en el, por lo menos dentro de la semifinal, ¿no? Me imagino que contento con el accionar del equipo, a pesar de que en semanas anteriores no se venían los buenos resultados, ¿no? Muy contento, la verdad, este, que veníamos bien, la charreada estuvo bastante completa, pero pues así es esto, también es cuestión de suerte y hoy no nos acompañó mucho, entonces nos vamos a esperar, a ver, ojalá tengamos un buen resultado y nos colemos por ahí, por lo menos, ¿no? ¿A quién va dedicada la charreada, don Ricardo? A mi esposa y a mi familia. Gracias, don Ricardo.